Mi nombre es Delia Andrés, yo vengo de Charagua, capitalía de Charagua Norte, mi comunidad se llama Taputá. El título del proyecto es, a nosotros nos importa, la incidencia política para la inclusión del ecuatoria autonómico Guaraní en Charagua. ¿En qué ha consistido este trabajo que han realizado? ¿Podrías darnos los detalles y también las actividades? Para trabajar este proyecto, primeramente se ha coordinado con las organizaciones, con las unidades educativas, con los docentes, con los directores y por último se ha solicitado el objetivo del proyecto con los jóvenes de cada unidad educativa para llevar adelante, realizar las actividades junto con los jóvenes. ¿Cuáles han sido estas actividades y en cuánto tiempo se han realizado? Las actividades son talleres de formación con los jóvenes para construir la propuesta con los jóvenes para insertar al estatuto autonómico. El segundo sería la actividad de socialización de la propuesta de los jóvenes para ya presentar al estatuto a los asambleíes. Y por último sería la presentación de la propuesta de los jóvenes ante la Asamblea Autonómica Guaraní en Charagua. Han habido dificultades al realizar estos talleres, no sé, ha sido fácil por ejemplo llegar a consensos y tal vez podrías contarnos algunas de las propuestas que se han puesto a conocimiento de las autoridades o de la asamblea que está realizando el estatuto. Una de las dificultades que hemos tenido es que hay en algunas comunidades, hay docentes, por decir comunarios, padres de familia, los mismos jóvenes que no han tenido mucho de acuerdo con este proceso por el cual los jóvenes tampoco no quisieron participar en este evento. Y por eso, pero esa es la única dificultad que hemos tenido durante la ejecución del proyecto. ¿Ha sido fácil llegar a consensos para realizar las propuestas? Y por ahí puedes contarnos algunas propuestas que se han presentado. Una de las propuestas que se ha presentado de los jóvenes en el estatuto autonómico es cómo quieren que los jóvenes sean estructurados, su gobierno autonómico indígena en Charagua. Ellos han decidido poner el nombre, o sea, cómo quisieran que sea estructurado, el Burbicha, el Capitán. Y yo lucho que sea el nombre del estatuto, cómo quisieran que se llame, del estatuto autonómico indígena, donde ellos decidieron poner el estatuto autonómico del Gran y Chambay Charagua, que de ellos mismos han nacido el nombre, digamos, que es un nombre grande, que para ellos, digamos, que sea el nombre, ojalá que se inserte, o sea, que se apruebe el nombre, porque ahora está trabajando, digamos, la Comisión Redactora socializando su propuesta de cada actores sociales que han presentado también su propuesta para la inclusión del estatuto autonómico. Es decir, que en este momento las propuestas ya se han recibido y se están socializando ante ellos. Y se están socializando en el equipo de la Comisión Redactora. Pero no, todavía no se ha presentado el primer borrador. Ajá. No, todavía no se ha llegado en esta semana, la otra semana van a iniciar con la sección. Ya para presentar en la Asamblea el primer borrador del estatuto autonómico, ahí veremos cuáles fueron las propuestas de los jóvenes que han insertado. Ahorita no sabemos cuáles son las propuestas que están incluidas en el estatuto. No sabemos. La otra semana quizá ya se va a iniciar con la sección del estatuto de la autonomía, ya ahí se va a presentar el primer borrador del estatuto autonómico. Gracias. 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 Gracias.